¿Qué aportan las redes sociales al periodismo ciudadano? Uy, al periodismo genial, espero. Yo creo que las redes sociales se están convirtiendo ahora mismo en un importante canal de comunicación entre los lectores y los medios de comunicación. Es decir, ahora mismo muchos lectores tienen Facebook, caen más cuentas de Twitter y a través de ellas te pueden informar de acontecimientos que suceden en la calle, en las cuales un periódico normal o medio de comunicación no puede hacer. Sin embargo, por ejemplo, una fotografía o un dato aportado por alguien que escribe en una cuenta de Twitter te permite publicar una noticia o publicar un tío con foto o algo parecido. Las redes sociales no llegan a nivel de una agencia de noticias, pero yo creo que para los medios de comunicación en el futuro será una fuente importante de información.